¿Qué tal? ¿Cómo están? Lunes de ascenso térmico en nuestro país y así continuará durante los próximos días. Vemos cómo las temperaturas máximas superarán los 30-35 grados en gran parte del país con ese ascenso térmico en el norte peninsular y de cara a la jornada de mañana esas temperaturas seguirán subiendo y se activarán los primeros avisos por temperaturas máximas en nuestro país y de cara a la jornada del miércoles vemos cómo esas temperaturas máximas ya superarán los 36 grados en la meseta norte y los 40 en los principales valles del suroeste peninsular o en el Valle del Ebro, 35 en el archipiélago Balear. Vemos cómo en las últimas horas teníamos tiempo estable en general con esas nubes altas acercándose al área cantábrica, cielos variables en puntos del Mediterráneo con alguna precipitación en la comunidad valenciana y nubes retenidas en áreas de montaña. Y en las próximas horas y en los próximos días se mantendrá la situación anticiclónica lo que impedirá la llegada de nuevos frentes a la península ibérica y también con ese aire más cálido en la atmósfera lo que nos propicia ese ascenso térmico y ese calor de cara a los próximos días. Tendremos de cara a esta tarde en general tiempo estable solo destacar calimas en puntos del área mediterránea de nuestro país, también algún intervalo nuboso en el archipiélago canario con esos 28 grados centígrados en Santa Cruz de Tenerife en las horas centrales, en la península 31 grados en Valencia, 32 en Valladolid o 34 tendremos en Zaragoza en las horas centrales. Y de cara a la jornada de mañana amaneceremos con nubes medias y también con polvo en suspensión, cielos más nubosos en el archipiélago canario sobre todo en las islas más orientales y de cara a la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el este peninsular, también en puntos del Mar de Alborán y del Estrecho en el archipiélago balear y es posible que tengamos incluso alguna tormenta seca en zonas montañosas del este de la península. Temperaturas como decíamos mañana que seguirán subiendo, hablamos de calor con esos ya 34 grados en Valladolid o 35 en Madrid, 37 en Sevilla o en Badajoz y en el archipiélago canario se mantienen con 28 grados en Santa Cruz de Tenerife. Esto ha sido todo, si quieren más información, consultenla en nuestra página web. ¡Gracias!